No, este año cambiamos el rubro por una cuestión más que nada de pandemia, de organización de trabajo, de poco tiempo. Este año nos va a visitar Papá Noel en la fábrica. Ah, qué buena idea. ¿Y en qué consiste? ¿En algún tiempo la gente tiene que acercarse a este espacio? ¿Qué va a hacer Papá Noel? Bueno, Papá Noel va a estar entregando golosina a los chicos. La idea es que vengan los chicos, familiares grandes, abuelos, la mayoría de los papás trabaja. Entonces que vengan, que se saquen una foto, que le dejen la cartita a Papá Noel del pedido que ellos le hacen. Papá Noel va a tener una caja donde la va a estar recibiendo y va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Lo hicimos más que nada, lo íbamos a hacer más temprano, pero siempre pensamos, yo en mi caso como mamá, como casa de familia, todo papá trabaja. ¿Viste? El 24 es un día muy complicado. Entonces como es viernes encima, entonces decidimos hacerlo desde las 10 de la mañana hasta la 1. No, capaz que se extiende un poquito más a 1 y cuarto, 1 y media. ¿De qué viernes estamos hablando? Viernes 24, o sea el 24 de diciembre, Papá Noel va a estar acá en la fábrica, va a estar entregándole regalitos a los chicos para que vengan, se saquen una foto con él, los saluden y bueno, le entreguen su cartita con el pedido para que le hacen todos los niños a Papá Noel. Bueno, la verdad es una idea original, es un tiempo bastante importante como para que se organice uno en la casa y pueda traer a los chicos y bueno, que Papá Noel se venga con una musculosa. Estamos diagramando a ver cómo hacemos, porque no tenemos árbol acá, así que estamos viendo dentro de la fábrica no ponemos, no podemos, perdón, no nos permiten, así que lo vamos a tener que hacer fuera de la fábrica. Pero bueno, es un momento agradable para los chicos, Papá Noel va a estar con toda la onda, vamos a tener música también, así que le vamos a poner el espíritu navideño que hoy en día está medio flojo, no se nota mucho, como que se está perdiendo un poco el espíritu navideño más que nada para los chicos, entonces vamos a estar incentivándolo desde acá, desde la fábrica. Muy real tu reflexión, gracias como siempre y bueno, felicitaciones por la idea, estaremos seguramente, si se puede, tomando alguna imagen. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos a todos y bueno, después de una vez que tengamos toda la foto y demás, la vamos a estar editando, la vamos a estar subiendo y bueno, a esperarlos ahí, que traigan la cartita y se saquen una foto con Papá Noel y se lleven su presente.